Buenos días, ¿cómo están? ¿Despiertos? ¿Seguros? Porque vamos a hacer examen al final de la presentación. De esta manera aseguramos su atención, su permanencia, el que no haga su examen, porque lo siento mucho, enseñar salió directo y va a pasar con ustedes. Bueno, aprovechando que estamos trabajando con esta idea del mes de la lucha internacional o mundial contra el cáncer de mama, pues se está buscando implementar un poquito la cultura de prevención. Curioso que estemos en un hospital de tercer nivel y tengamos que hablar de prevención, pero es interesante que podamos hacer una reflexión. Estamos fallando como servicios de salud quizá en ello, no estamos logrando que las personas tengan esta oportunidad o esta curiosidad de cuidarse, de atenderse, de checarse. Y regularmente las historias oncológicas de los pacientes redundan en eso. Jamás había pisado un hospital hasta ahora. Precisamente porque jamás hemos cuidado nuestra salud, es que estamos luchando contra enfermedades que nos están gastando, no solamente en lo económico, sino en lo emocional, en lo social. Y creo que es importante que nos lleváramos a reflexión, no solo para nosotros, sino para la familia, este mensaje o esta reflexión. Muchas de las ocasiones hemos tenido pacientes con cáncer de mama que a la postre fallecen, pero resulta que familiares, amigos, personas muy cercanas se enferman de cáncer de mama también. Y al cabo del tiempo igual fallecen. Y entonces es interesante el hecho de cuestionar que estamos fallando, en dónde estamos dejando pendientes que no logramos incidir en el total de la población. Si ya viene con una enfermedad bastante avanzada, una persona rodeada de familiares, y resulta que los familiares también enferman. Y entonces surge esta idea, ¿no?, de empezar a trabajar con modelos desde la visión de psicología para poder fomentar una cultura de prevención, una cultura de cuidado y una adherencia a tratamientos. Porque también es cierto que hemos tenido pacientes que llegan, saben que están enfermos, pero por cuidar a su familiar no se atienden lo suficiente. Dejan pasar el tiempo y se complican las situaciones. Entonces, al final de esta charla, iremos viendo algunos programas que se han manejado en psicología para prevenir esto. Y bueno, pues, por principio de cuentas, hablar de apoyo psicológico, tendría que ir a plantear qué es la psicología. Bueno, la psicología es una ciencia que va a estudiar no solamente los comportamientos. Anteriormente estudiábamos la conducta y hasta ahí. Ya después se fueron gestando otras situaciones y le sumamos los procesos mentales. Es decir, la atención, la concentración, la percepción, la memoria, el lenguaje, etc. A todos nuestros procesos mentales. Y de ahí es que empezamos a asomar de algunas disciplinas. La lingüística, la programación, la ingeniería, etc. De donde nos robamos algunos conceptos para construir ahora sí el cómo trabaja la psicología, el cómo entender a la psique. Pero también le sumamos un poco del aporte de la antropología, de la sociología, para entender cómo estos procesos mentales, estas conductas influyen en el contexto y viceversa. Cómo el contexto me influye a mí. Por lo tanto, entonces, no solo estudiamos a la persona, sino cómo se inserta en la sociedad y en el ambiente, haciendo de la psicología una ciencia ecológica. Es decir, va a abordar todo el contexto. Pero bueno, de ahí derivan varias especialidades. Una de ellas es la psiconcología. La psiconcología, si lo buscan por ahí, va a tener una definición bastante amplia. Pero también bastante concreta. Para el psicólogo, la tarea esencial es entender la evolución de la enfermedad. Es decir, voy a atender cáncer. Pero ¿cómo evoluciona el cáncer? Porque de esa manera voy preparando. Algunos de los objetivos de la psicología básica son la observación, el entender qué está pasando, el poder predecir qué va a pasar con esta persona y entonces y modificar. Por lo tanto, la psiconcología tiene una tarea muy especial. No solo va a estudiar a la psique, sino que también va a estudiar a la enfermedad. Cómo la enfermedad se arraiga en el cuerpo, empieza a crecer, se desarrolla y va a producir las catástrofes que luego produce. Y en ese proceso vamos a tener como algo interesante este apartado de la rehabilitación psicológica. Es decir, si yo ya sé que un paciente con cáncer de mama va a tener diferentes dificultades, entre ellas pues el cambio de la imagen corporal, pues tengo que empezar a trabajar con la prevención de la desorganización de la imagen corporal o la rehabilitación de la misma. Que la mujer empiece a entender bueno, ¿se me va a caer el cabello con la quimio? Sí, eso es por default. A menos que tengan el dinero para ir allá a algunas instituciones que tienen algunos aparatos que lo evitan. Pero si no, pues se van a quedar sin su cabello. Van a perder las cejas, van a perder la pestaña y por lo tanto su autoestima se va a ver medrada. Tendremos que empezar a trabajar. Habrá algunos cuestionamientos más allá. Mi esposo me va a amar igual como estoy o mi pareja va a estar conmigo a pesar de... ¿Sí? Porque pierden feminidad, pierden autoestima, pierden muchas de las funciones que ejercen de los roles sociales y de los roles familiares. También vamos a entender que en la psicología no se queda en atender a la persona enferma sino a toda la familia. ¿Por qué? Porque la persona enferma va a ir acarriando síntomas que van a afectar al resto del sistema familiar. La mujer ya no va a poder ir a atender a los hijos quizás porque va a estar en tratamiento o quizás porque se va a sentir cansada o quizás porque va a estar hospitalizada. Por lo tanto, alguien más tendrá que cumplir con las funciones que ya hacía y esto va a llevar a que la familia se desorganice. Sí, la tarea es difícil porque entonces cuando yo tengo un paciente con cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer no solo tengo un paciente. si viene con el esposo los hijos los hermanos tíos, abuelos, primos pues tengo fácilmente 20 pacientes alrededor a los cuales atender y a veces se puede abordar a todos el grupo pero a veces tendrá que ser de forma individual y ello va a catastrofizar la situación porque si tengo un paciente estoy atendiendo otros 20 imagínense si atendemos 35, 40, 50 ¿a cuántos habrá que atender? ¿Sí? Y si no lo vemos si no logramos hacer la detección oportuna pues vamos a perder algunas situaciones. Vamos a buscar que dentro del equipo dentro de la familia dentro de lo social se mejoren las habilidades de comunicación. ¿Sí? Que yo pueda ir y decirle al paciente las cosas y que me las pueda entender porque el proceso de comunicación no se queda en hablar las cosas sino que se complementa cuando sé que el otro me ha entendido y esa tarea es bastante sensible porque a veces ocurre que queremos que nos entiendan a nuestro nivel y resulta que me tengo que bajar quizás hasta 20 niveles. Si yo tengo una especialidad y estoy enfrentando un paciente que es analfabeta tengo que ir descendiendo hasta encontrar en qué posiciones me puede entender que le quede claro lo que está ocurriendo que le quede claro lo que va a ocurrir porque bueno sumado a todos los factores emocionales del shock pues la falta de cultura pues va a llevar a dificultades en la comunicación y muy importante el psicólogo no solo trabaja con el paciente enfermo y con la familia también con el equipo de salud por eso es que de repente es importante que el psicólogo o el psicólogo se relacione bien con todo el personal y empiece a aterrizar la situación saber qué está ocurriendo cómo te afectó esta situación cómo el fallecimiento de este paciente te está doliendo cómo su enfermedad te está afectando cómo el hecho de que ahora tú parecieras estar enfermo va a afectarte etcétera porque todos estos temas te van a sumar a las complicaciones como burnout estrés laboral etcétera la tarea del psicólogo parece pesada ¿no? pero no lo es tanto si sabemos qué vamos a enfrentar ahora una paciente con cáncer de mamá va a tener varias preguntas y preguntas bastante sencillas bastante sinceras y bastante directas ¿me voy a morir? porque dicen que el cáncer mata y entonces ¿quién sería importante responder a esa pregunta? ¿quién sabe? porque ahí se les da la tarea de decir sí, te vas a morir yo también me voy a morir pero ¿por qué el paciente pregunta si se va a morir? regularmente esto todos lo tenemos claro nos vamos a morir pero lo que me genera el miedo de la muerte es el cómo voy a morir porque dicen que el cáncer duele mucho porque dicen que el cáncer trae cosas desastrosas y entonces ¿voy a sufrir cuando muera? y a veces es importante devolver la pregunta ¿qué te preocupa de la muerte? porque de esa manera podemos aterrizar y entender específico qué necesitas saber sin que yo le diga a una mujer si te vas a morir igual que yo igual que cualquiera porque el que nace se muere punto eso no le ayuda bastante ¿qué te preocupa de morir? y entonces nos dirá específicamente ¿qué? ¿me va a doler? ¿qué le va a pasar a mis hijos? ¿qué le va a pasar a mi familia? ¿tendré que empezar a decir a mi esposo que se consiga otra? ¿qué va a pasar con mis papás? porque van a quedar vivos y yo voy a morir etcétera y ahí es donde podemos empezar a trabajar ¿voy a perder mi pecho? bueno, ahorita ya hay muchas estrategias que se están manejando ¿no? desde cuadrantectomías o cirugías reconstructivas y que ayudan un poquito a salvar esto pero es importante entender si dijimos que en la psicología conocemos cómo va desarrollándose la enfermedad esta es una posibilidad enorme ¿sí? y es importante empezar a preparar porque la autoimagen empezará a dañarse seré menos mujer y miren que la mayoría de nuestra población parece que está culturizada está educada pero muchos también vienen de ranchería vienen de comunidades muy pobres alfabetizadas muy pobres culturizadas y entonces tienen esta duda al quitarme el pecho ya no voy a ser mujer porque ya no voy a servir para ser mujer ¿sí? y es importante empezar a construir nuevamente esta identidad ¿qué significa ser mujer para esta persona y qué significará ser mujer a partir de ahora? un tema poco trabajado a veces es la parte sexual ¿cómo voy a vivir mi sexualidad? porque aunque quede en una buena vigilancia y en un buen cuidado dice la novela o la película o la serie no sé qué sin senos no hay paraíso ¿cómo va a ser la sexualidad ahora que mi esposo no me pueda tocar? ¿qué va a ser ahora que me desnude frente a él o frente a mi pareja? ¿sí? y es importante entender la parte de la actividad o de la vida sexual también tenemos que afrontar y hay que empezar a trabajar con ello hay distintos procesos en los que se puede manejar pero sí es importante entender cómo este paciente en lo específico vivirá su sexualidad y quiénes me van a apoyar una pregunta que empezaban a hacer en un momento a los esposos es ¿te vas a quedar durante todo el tratamiento o te vas a ir? porque también es importante saber si te vas a ir en el momento más crítico es preferible que sea ahorita pero también es importante quién va a apoyar va a estar la familia ahí no va a estar la familia van a estar los amigos van a estar quienes ¿sí? para empezar a tejer las redes de apoyo ahora situaciones interesantes ¿no? todos tenemos una vida idealizada ¿hacia dónde quiero ir? ¿qué quiero hacer? ¿cómo quiero construir mi existir? estaba yo acá me encuentro acá pero siempre tengo una idea de mi futuro si yo les preguntara a cada uno de ustedes habrá quien me diga quizá uno de todos los que está aquí no sé lo que quiero en mi futuro pero la gran mayoría me dirán yo quiero ejercer o yo quiero ir allá o quiero vivir en tal lugar o me quiero casar o quiero tener hijos etc. es decir ya tenemos una vida idealizada pues ahora resulta que esta mujer pierde esa idea ya no va a ser igual ya no va a ser igual y tiene que reconstruir toda su existencia por lo tanto va a existir una frustración que de lo que yo había pensado que sí y que no y regularmente los no son los que abundan ya no voy a poder estar tranquila ya no voy a estar igual la quimioterapia la radioterapia me va a afectar de distintas maneras mi vida en lo general va a irse en declive y es importante entonces entender que esto es como el punto central de la mayoría de nuestros pacientes ahí es donde vamos a encontrarnos quizá no lo van a denotar de manera muy franca pero sí vamos a encontrar muchas frustraciones por lo tanto habrá que reconstruir esa reconstrucción no solamente es en los comportamientos en los roles sino también en los pensares y una de las situaciones más interesantes es que la enfermedad oncológica nos va a causar trastornos mentales ¿cuáles? los más comunes la ansiedad ¿alguien sabe lo que es la ansiedad? ¿nadie? me parece interesante principalmente porque si hablamos de burnout el sistema de salud es el primero que se angustia la ansiedad no es más que una respuesta fisiológica ¿sí? esa respuesta fisiológica surge cuando hay un evento estimulante adverso ya se ha creado por la propia persona una idea no puede ser en el contexto ah me están asaltando ¿sí? hay una descarga ordenérgica con todas las situaciones que trae esto y entonces la persona se ve vulnerable mientras mayor tiempo pasamos en estrés o en ansiedad más nos vamos a dificultar la vida porque empezamos a perder funcionamiento ¿sí? si el corazón está acelerado todo el tiempo se va a gastar más rápido si todo el tiempo estoy bajo estrés mi concentración se va a reducir porque mi capacidad de concentrarme de atender mi energía psíquica se va a disminuir por lo tanto todas nuestras funciones van a empezar a dejar de actuar adecuadamente y vamos a tener complicaciones bastante grandes y entonces cuando damos un diagnóstico de cáncer o cuando los médicos dan un diagnóstico de cáncer habrá ansiedad muy probablemente y esa ansiedad va a llevar a que la persona disfuncione por lo tanto tenemos que ayudarle a regresar a su estado original muchas de las primeras intervenciones serán intervenciones en crisis solamente voy a contener lo emocional no voy a hacer ningún manejo de terapia solo contención de esa manera voy a permitir que la persona regrese a su estado original y pueda empezar a funcionar por eso es que de repente dicen no están haciendo nada nada más platicando sí cierto solamente estamos en una buena conversación para contener pero más adelante habrá un trabajo de intervención terapéutica porque uno de los grandes riesgos es la depresión que es un estado de tristeza profunda que está caracterizado por varias situaciones la tensión la concentración van a disminuir quizá aumenta o baja el peso porque aumenta o baja el apetito van a empezar a tener ideas suicidas y es muy importante si hay una ideación suicida preguntar por esa ideación suicida la pregunta es bien sencilla ¿has pensado en quitarte la vida en algún momento? la respuesta es la que nos duele a nosotros no tanto a ellos porque ellos lo piensan bastante sí sí me he pensado en quitar la vida siguiente pregunta ¿cómo lo harías? porque es importante preguntar el cómo porque si ya tienen un plano más probable es que lo ejecuten sí me pienso ahorcar o me pienso tomar las pastillas que me dieron o me pienso dar un tiro perfecto ¿tienes la soga? sí sí la tengo ¿tienes las pastillas? sí sí las tengo ¿tienes el arma? sí sí lo tengo y entonces ese es un foco rojo para nosotros pero si no nos atrevemos a preguntar se van a suicidar y ni cuenta nos dimos entonces es importante quitarnos el miedo a preguntar la respuesta pues ya la tienen ellos y lo único que vamos a hacer es canalizar de la mejor manera todo esto una de las grandes problemáticas con la depresión es el suicidio pero la otra al momento de estar deprimido incrementamos la farmacéutica ¿no? porque tenemos que dar alguna ansiolítica o algún antidepresivo y un paciente que ya de por sí está tomando muchos medicamentos le sumamos más medicamentos ¿qué va a pasar? regularmente renuncian a algunos y entonces es importante que sí estemos al pendiente de esta depresión además afecta el sistema inmunológico que disminuye las defensas del cuerpo si ya el proceso de química y radioterapia está disminuyendo y además está deprimido pues agua con todas las infecciones oportunistas otra dificultad del cáncer de mama son las pérdidas que perdemos regularmente y se los digo bien seguido perdimos la salud ¿qué sigue después de perder la salud? perdemos la identidad ya no soy quien era perdemos en el caso del cáncer de mama la feminidad perdemos el dinero y vienen una serie de pérdidas sociales ya no voy con las amigas ya no voy con la familia ya no me vienen a visitar al principio ahí estaban todos y ya después no hay nadie y vienen muchas pérdidas que van a causar dolor muy probablemente y entonces si es importante encontrar con qué recursos cuenta esta persona para hacerle frente a estas pérdidas cuenta con buenos recursos sociales la familia va a estar ahí perfecto pero no me sirve que 20 miembros de la familia estén en la mañana y nadie en la tarde o al revés entonces es importante empezar a ayudarles a organizar a la familia repárquense 10 y 10 y de esa manera empezamos a permitir que la persona siempre esté acompañada o 6, 6 y 6 en la noche alguien la cuida o no necesitan estar los 20 todo el día que les parece si cada quien está un día un ratito y así alargamos las rotaciones cada quien descansa más el paciente descansa vea rostros nuevos etc entonces es muy importante encontrar esos recursos y este que es el que más data da porque a veces no lo sabemos actuar adecuadamente el duelo el duelo no es más que una reacción de dolor de tristeza frente a una pérdida lo incluyo aquí aunque de repente estoy en desacuerdo con ello por una razón nada más para hacer la diferenciación entre una pérdida que simplemente dejé de tener algo y un duelo desaparece completo ¿por qué? a veces no estoy de acuerdo con hablar del duelo porque duelo nada más es cuando perdemos a alguien querido ¿sí? a fechas tempranas decimos bueno duelo es cualquier cosa se me cayó el celular hay duelo ¿sí? en un día a la feria hay duelo pero no es verdad simple y llanamente el duelo se refiere a la pérdida de una persona amada pero bueno hay duelo porque perdimos a alguien en el cáncer la persona se pierde a sí misma ¿sí? parece que ya no es igual y entonces es importante entender que esta pérdida se convierte en significativa ¿qué duelo si abordamos y qué duelo no abordamos? los duelos sencillos los adaptativos y los toquen por favor déjenlos llorar déjenlos sufrir déjenlos pasar al rato se les quita no es ni un berrinche ni un capricho simplemente es un proceso adaptativo si me quitaron la mamá pues voy a estar triste y es importante entenderlo ¿qué duelo si atendemos los complicados? cuando ya la persona empieza a delirar a psicotizarse a no poder avanzar ahí sí tenemos que hacer intervenciones ¿sí? porque si complicamos un duelo normal entonces no vamos a permitir que la persona crezca está mucho la metáfora del capullo de la mariposa ¿no? que cuando empezaba a moverse el niño fue por un escalpelo abrió el capullo y la mariposa murió porque no se esforzó por salir pasa lo mismo con los duelos si son adaptativos déjenlos adaptarse no van a morirse por ello ¿sí? y entonces tenemos esta triada dijimos que la psicología era la ciencia básica de ahí aprendemos a conocer a la persona que la psicología era la ciencia que estudia directamente la enfermedad oncológica y las consecuencias que trae en la persona en la familia y en el equipo de salud y esta tercera la tanatología que no es el estudio de la muerte sino el estudio de la vida y de cómo podemos aceptar la enfermedad y el proceso de morir todas ellas nos ayudan a brindar un buen soporte un buen apoyo a nuestros pacientes si trabajamos en conjunto esto será espléndido ¿sí? hay momentos en los que habrá solamente trabajo de psicología habrá momentos en los que seamos psicólogos o tanatólogos siempre insisto es la misma la más revolcada además nos cobraron más por el título pero bueno la idea es simplemente construir un puente de comunicación efectiva y afectiva con el paciente para encontrar recursos que le funcionen y de esta manera que nuestro apoyo sea de utilidad ¿cómo? bueno pues entendiendo dijimos la historia natural de la enfermedad y entonces entendemos cuáles son las bases de la enfermedad un diagnóstico un prognóstico un tratamiento y una recaída si entendemos esas cuatro sabemos en cuál estamos y cómo vamos a abordar desde psicología en la fase diagnóstica estos son nuestros principales objetivos el brindar información y el lograr la adherencia a tratamiento esto lo vamos a hacer a través de un control que le vamos a estar dando ya más o menos aquí en algún momento se habló del protocolo Bucman para dar malas noticias será trabajar con ello para brindar la buena información de manera adecuada efectiva y de esa manera dar una contención emocional que puedan funcionar y que puedan estar ¿de acuerdo? dijimos intervención en crisis ¿de acuerdo? en la fase de tratamiento ¿cuáles son nuestros objetivos? el control y manejo de los efectos psicológicos ansiedad depresión estrés situaciones suicidas rompimiento fractura de la familia cansancio del cuidador etcétera burnout en el equipo médico y la orientación de las reacciones emocionales es decir sé que vas a pasar por esto y como toda buena emoción acuérdense como toda buena emoción solo va a durar un ratito las emociones duran un momento los estados de ánimo eso si se prolongan si nosotros enseñamos bien eso a nuestros pacientes va a ser excelente porque si se va a retener miedo si se va a rellorar si se va a renojarse si se va a reestar alegres porque son emociones y eso es muy importante no solo para el paciente sino también para la familia porque luego la familia se crea el mito usted no llore en frente del paciente y luego ¿dónde van a llorar? bueno llore de allá afuera perfecto pero no vamos a decirle no llore déjenos llorar porque es necesario también les duele es alguien a quien ama en el que está ahí y entonces esto va a ayudar a facilitar la adaptación ah entonces es normal que tengan miedo si es normal que me digan que me puedo morir pues me va a dar miedo favorece los estilos de afrontamiento positivos si yo sé que hay dos formas de afrontar el estrés que uno es centrado en la emoción y otro es centrado en el problema y que el estilo de afrontamiento centrado en la emoción está regido por la dificultad de resolver la situación de mi parte pues entonces es natural que se emocionen nuestros pacientes es decir tienes cáncer de mama ¿lo puedo quitar de mi cuerpo así fácilmente como decir ya no lo quiero? no por lo tanto no me puedo enfrentar a resolver el problema de primera instancia tengo que manejarlo de forma emocional por eso es natural y si les ayudamos a desarrollar buenos estilos de afrontamiento se trae una emoción perfecta y el trabajar con todo esto va a ayudar a que la persona tenga una buena adherencia de tratamiento y no se rinda en ello tampoco vamos a obstinarnos en ello va a llegar un momento en que si ha funcionado el tratamiento médico que creen va a llegar esta fase libre de la enfermedad y volvemos a dar información y vamos a buscar que se reinserte en el mundo cotidiano dicen por allá en el mundo real o digo por allá en esta situación estos serán nuestros objetivos de terapia que vas a hacer ahora que regreses a tu vida real porque la vida es como un juego bueno pues cosas que nos vamos a enfrentar miedo a que regrese el cáncer y entonces vamos a tener como pacientes que regresan a la consulta cada rato porque ay es que me sentí raro será cáncer no es una diarrea ok ay es que me sentí diferente será cáncer no es nada más un dolor de cabeza porque te faltan los lentes ok y entonces este es uno de nuestros grandes dolores de cabeza como enseñarle a la persona a aceptar que ahora puede vivir sin cáncer otra la expresión emocional ya aprendimos a expresar emociones pero regresar a un mundo en el que todo el mundo te preguntarán y como te fue ah tuviste cáncer oye como la experiencia y que aprendan a decir sabes que no quiero hablar de ello eso es importante o si quiero hablar pero ahorita no y bueno vamos a buscar la prevención de recaídas de la ansiedad y la depresión principalmente y en esta fase de supervivencia es adaptarnos a las secuelas e incorporar a las actividades cotidianas siempre es importante reubicar el sistema ya no voy a poder hacer todo de la misma manera eso es cierto pero que si puedo hacer y como lo puedo hacer eso es lo importante de esa manera todos podremos estar tranquilos que pasa si hay una recaída bueno pues tendremos que trabajar con la prevención de las enfermedades psicológicas depresión ansiedad duelo otra vez ya tiene las herramientas por lo tanto solamente será ayudarle a reconstruirlas o aplicarlas nuevamente adaptarnos a este nuevo estado y entender como puede evolucionar ahora la enfermedad que esa es la parte más difícil porque bueno ya me había curado y entonces me puedo volver a curar ¿verdad? o quizás sí pero quizás no y entonces empezamos a trabajar nuevamente con las ideas de muerte nuevamente con las ideas de cómo me despido o cómo voy a hacer para que las cosas vayan bien si ya una vez me había ligado y ahora otra vez ¿cómo? vamos a fortalecer la relación médico-paciente sobre todo en el contexto muy educativo el tratamiento que te dieron no es el que activó nuevamente la enfermedad así es y bueno fortalecer esta relación y definir qué necesidades emocionales hay ahora ¿qué quieres ahora? porque ya viviste ya sabes a lo que te enfrentas ahora ¿qué te va a hacer falta? de esa manera entonces si llegamos a la fase del final de la vida pues vamos a trabajar con estas necesidades un control de síntomas ¿si? ese miedo esa angustia esa tristeza pues cómo la vamos a manejar qué necesidades tienen quizá de hablar directamente con algún pariente quizá de resolver problemas quizá de perdonar o pedir perdón quizá de una lista de etcétera y buscar patologías porque al final del día las patologías no solo están en la persona no solo la persona se va a deprimir la familia los amigos el equipo médico sobre todo porque el cáncer de mamá dura mucho tiempo y entonces hacemos buenas migas con ellos y nos sentimos felices cuando los vemos pero de repente ya los vemos mal y entonces qué va a pasar todas esas patologías son las que estamos investigando cómo esto mueve a cada una de las personas y obviamente el acompañamiento tanatológico que insisto no es el aprender de la muerte sino el aprender de la vida cómo la vida va a terminar con la muerte porque la muerte es un proceso vital también así de sencillo entonces no es enseñarles a morir sino enseñarles a cómo vamos a vivir durante este tiempo y con las necesidades y las fortalezas que tenemos de esta manera buscaremos hacer que el cierre del ciclo vital sea efectivo y sea dicen por ahí igno pero bueno ¿cómo lo logramos? psicoeducación cuando hablamos de psicoeducación a veces cometemos el error en psicología se comete mucho con los estudiantes dicen ah bueno voy a dar psicoeducación hago un rotaforio ya dice psicoeducación no psicoeducación no se queda en la información es toda una serie de fases que podemos durar hasta 8 sesiones del proceso dando psicoeducación porque la psicoeducación si empieza con el brindar información pero termina cuando la persona hace un cambio es decir que nuestro proceso lo va a llevar a modificar su actuar o su pensar si no se ha logrado eso no hemos completado la psicoeducación solo estamos dando información por eso si de repente ven en las notas que ah se trabajó psicoeducación ah ya lleva 5 sesiones psicoeducando pues que tanto le informan no lo que estoy haciendo es buscando como construir ese cambio en la persona ya cuando lo logre termina el proceso de psicoeducación que vamos a educar los procesos de quimio de radio como son ayudar a desensibilizar aunque ya se los han explicado ahora tenemos que ver que tanto saben porque a lo mejor estaban en shock y no lo entendieron de todo a lo mejor se saltan algunos pasos no les queda claro algo bueno vamos a educar ahí pero también educar para la salud se acuerdan que dijimos adherencia a tratamiento evolución de la enfermedad riesgos que vamos a correr todo eso tenemos que brindar la información ¿si? como va a comer como no va a comer que si va a ser que no va a ser etc ya que logremos esto pues tendremos una tarea todavía más complicada que es el manejo de la autoestima aquí todo el mundo sabe lo que es la autoestima ¿verdad? vamos a imaginar que sí porque en psicología no saben que es la autoestima espero que los médicos enfermeros y demás si sepan resulta que cuando les pregunto a los psicólogos ¿qué es la autoestima? no, pues el quererse bueno no solo eso es la autoestima autoestima implica todo esto puntos estos me dan a esta primero es conocerme que sí soy que no soy porque esto es fundamental en la medida en la que me conozco entonces construyo un autoconcepto el autoconcepto empezamos aquí en autoconocimiento pero el autoconocimiento incluye algo que se me pasaba decirles autoimagen la autoimagen es como me veo esto que tengo físicamente es mi autoimagen parte del autoconocimiento la autoimagen se gesta a partir de los 4 meses que el niño empieza a diferenciarse de mamá de papá o sea este soy alguien diferente una vez que empieza ahí empieza a construirse fíjense bien 4 meses el autoconcepto tiene una fase cuantitativa corro más rápido soy más alto estoy más gordo estoy más flaco y una fase cualitativa soy más inteligente soy más bonito mi cabello es más sedoso mis ojos son más bellos mi voz es más suave esas son las que construyen vienen desde adentro lo que yo sé de mí pero también viene de afuera lo que la gente dice de mí por eso con los niños pequeños con los adolescentes y con los adultos es importante hablar claro qué me gusta de ti para que construyamos un buen autoconcepto la autoevaluación con lo que yo sé que soy más lo que me han dicho los demás entonces evaluó qué sí puedo hacer qué sí puedo lograr qué no qué me gusta de mí qué no lo que me gusta de mí lo puedo empezar a fortalecer lo que no me gusta de mí tenemos de dos lo que puedo cambiar empezar a cambiarlo lo que no puedo cambiar pues ni modo ahí se quedará luego viene la autoaceptación ya entendí que sí que no puedo cambiar así soy y empiezo a construirlo y el autorrespeto ya me acepto así me respeto incluso puedo jugar puedo romear etcétera pero pasa algo curioso cuando hablamos de cáncer de mama ¿en cuál de estos se dañó la persona? desde acá si este es el cimiento de la casa ¿qué le pasa a la casa? se derrumbó por eso es que trabajar con cáncer de mama es difícil porque actuamos sobre esto tenemos que reconstruir ahora la autoimagen tenemos que lograr esto imagínense el niño que pasa la adolescencia tarda algunos años en ajustarse a su nueva imagen ahora la mujer de veintitantos treinta y tantos que cambia todo su aspecto físico ¿cuánto tiempo le va a tomar reestructurar su autoimagen? no es un proceso sencillo no es barato porque cuesta emocionalmente dejar de verme como lo que era para empezar a verme como lo que soy y de ahí construir nuevamente la autoestima pero pasar por todos esos procesos tenemos que aprender a manejar el estrés y las habilidades de afrontamiento y esto es de muchas maneras puede ser simplemente algo físico puede ser algo medicamental pero vamos a buscar que todas esas situaciones pensamientos y comportamientos que causan malestar le ayuden a aprender la pregunta es necia es fastidiosa yo lo sé pero regularmente a mis pacientes les pregunto ¿y usted qué gana de esto? ¿y usted qué aprende de esto? me estoy muriendo ¿qué quieres que aprenda? bueno pero necesitamos ganar algo porque de esa manera empezamos a afrontar las cosas recoger cosas positivas me ayudará a tener recursos tener recursos me ayudará a hacerle frente a la situación y hacerle frente a la situación me va a ayudar a estar tranquilos ¿con qué estrategias contamos? con la detención del pensamiento ¿sí? en lugar de estarme dando vueltas estoy enfermo deténme el pensamiento siempre les hago la metáfora es como una fogata tú prendes una fogata le echas leña ¿en qué pasa? arde deja de echarle leña ¿en qué va a pasar? se ve extinguiendo igual funciona nuestro pensamiento le estoy dando tantas vueltas que lo estoy alimentando y lo fortalezco pero si empiezo a detener el pensamiento a no pensar en ello va a reducir y va a desaparecer segunda la reestructuración cognitiva hacerle frente a mis ideas a ver ¿me estoy muriendo ahorita? ¿realmente estoy tan mal? pues estoy en tratamiento el médico me dice que voy bien ah bueno entonces ya detengo un poquito ese pensamiento tan catastrófico buscar solucionar problemas entonces ¿cómo voy a hacer para atender a mis hijos? ¿para estar en el trabajo? ¿para lo que se me presente? solucionar problemas tiene todo un proceso identificar el problema buscar alternativas elegir alguna ejecutarla y evaluar si lo hacemos en ese proceso y le enseñamos a nuestro paciente va a solucionar fácil sus dificultades no se va a estresar tanto relajación muscular progresiva que esta ojo no se trabaja con todos los pacientes porque causa daño pero es una buena estrategia si no es relajación muscular progresiva como causa daño puede causar dolor si le estoy pidiendo que haga tensión y relajación y la acaban de operar va a tener más dolor ¿si? esto si tiene sus inconvenientes en cáncer de mama pero si no pues lo podemos trabajar si ya se operó y no puede manejar relajación muscular progresiva le podemos enseñar relajación o respiración natural simplemente cierra tus ojos o con los ojos abiertos en un punto respira y concéntrate en cómo estar respirando ¿si? ¿qué hace esto? es una suma de la parada del pensamiento la detención del pensamiento ya no le estoy dando vuelta solo estoy concentrado en un punto y relajamos sencillo el trabajo y bueno esto las habilidades de comunicación y el establecimiento de metas acuérdense les decía hace rato la comunicación no implica simplemente mandar el mensaje sino checar que realmente se haya entendido cuando yo le pregunto por una buena retroalimentación oye dime ¿qué fue lo que entendiste? ah ya me empieza a decir si esto esto ah perfecto con eso me basta ya me di cuenta que si lo captó pero que me digan ah bueno esto no eso no te dije ahí es el punto de clarificar a ver quedamos que cuando pasara esto vas a hacer esto o lo que quiero que tú entiendas o lo que quiero decirte es esta parte no esto clarificar siempre es necesario por eso siempre es importante primero hacer una retroalimentación y si es necesario clarificar y bueno ¿qué vamos a buscar? redefinir al cáncer como crisis vital una crisis vital puede ser buena o puede ser mala y es la parte importante ¿cómo lo vamos a redefinir? y bueno para los que les gusta la poesía les regalo este nada más dice no te rindas ahora no estás a tiempo a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo para aceptar tus sombras entregar tus miedos liberar el astro y retomar el vuelo no te rindas que la vida es eso continuar el viaje perseguir tus sueños restaurar el tiempo correr los escombros y destapar el cielo no te rindas por favor no cedas aunque el frío queme aunque el miedo muerda aunque el sol se ponga y se calle el viento aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tus sueños porque cada día es un comienzo nuevo porque este es la hora y el mejor momento porque no estás solo sola porque yo te quiero Mario Benedetti nos regala eso gracias 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 por ver el video.